Bueno, hay auténtica locura en la MLS con la llegada de Leo Messi y la prueba son estas dos siguientes noticias. La primera, uno de los muchos debates que se ha abierto con la llegada de Leo Messi, se trata de cómo será el propio argentino tratado en la liga estadounidense a llegar como una estrella y ser reconocido como el mejor jugador de la historia del fútbol. Las opiniones sobre Messi se encuentran divididas. El periodista Pablo Maurer de The Athletic compartió un texto revelado en el cual se revela que un entrenador anónimo de la MLS solicitó que se trate a Lionel Messi de la misma manera que se trató a Michael Jordan por parte de los árbitros. Durante su etapa como estrella de la NBA, Michael Jordan recibió críticas de otros entrenadores quienes afirmaban que MJ23 era favorecido de manera especial. Esto generó la indignación del exjugador de los Bulls, quien afirmó que esos comentarios restaban valor y credibilidad a su juego. Las declaraciones anónimas del entrenador de la MLS Athletic han generado una gran incertidumbre sobre el trato que recibirá el propio Messi. Incluso Pablo Maurer recuerda un incidente ocurrido en 2008 durante el debut de David Beckham en Los Ángeles Galaxy, cuando el inglés sufrió una dura entrada por parte de Adrian Seriux, jugador del Dallas. En ese entonces, en ese momento, el árbitro Valdomero Toledo, entrevistado por el periodista, afirmó que a partir de ese momento los árbitros se encargaron de proteger a Beckham. La diferencia salarial entre el propio Beckham, quien percibía 6.5 millones de dólares anuales y los salarios más bajos de la MLS en ese entonces, que rondaban los 12.900 dólares, podrían haber generado cierta incomodidad debido a la brecha existente. Como menciona The Athletic, Messi no es Beckham. El argentino llega a la MLS como campeón del mundo y siete veces ganador del Balón de Oro, lo cual hace que se preste una atención especial hacia él y tal vez requiera de un mayor cuidado, sin descuidar el trabajo en cada partido de la liga. Por otra parte, también es noticia el mural que se le ha hecho a Leo Messi en Miami y es que la obra es de Ignacio Bognasco, un retrato sonriente de más de 20 metros de altura de Messi. Se erige como una bienvenida al astro de Rosario en el barrio de Weywood. Ese lugar es el Museo al Aire Libre de Arte Urbano, donde Bognasco todavía está trabajando en su tercer proyecto muralístico con la participación del exjugador del Barça y del PSG. El artista ha pintado murales de Messi en Argentina y Albania. Expresó su deseo de que la estrella del fútbol mundial pueda visitar el lugar donde se exhibe la obra, la cual aún está en proceso de finalización. Sin embargo, siendo consciente de las medidas de seguridad, Bognasco reconoce que es posible que Messi solo conozca su retrato a través de fotografías. David Beckham, el exfutbolista inglés, ya ha contemplado y se ha subido a la grúa que utiliza Bognasco. El domingo Beckham visitó el lugar en compañía de su esposa Victoria y compartió su experiencia en las redes sociales. Leo Messi está disfrutando a día de hoy aún de sus merecidas vacaciones antes de unirse al Inter Miami, su flamante nuevo club. El renombrado futbolista argentino compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se le puede ver deleitándose con una refrescante bebida, luciendo un traje de baño mientras se relaja en una piscina. A simple vista todo parece normal, pero muchos usuarios han centrado su atención en un detalle muy llamativo en las rodillas del jugador. Se trata de dos protuberancias que sobresalen en las piernas de la pulga, justo encima de las rodillas. Sin embargo, no se trata de una anomalía ni de una lesión, sino de un resultado del imponente desarrollo del músculo vasto interno del cuárdiceps en ambas piernas de Lionel. Este músculo, que ya llamó la atención cuando jugaba en el FC Barcelona, se encuentra notablemente desarrollado. Aunque muchos atribuyen el éxito del delantero principalmente a su talento innato, también demuestra que este logro es producto de su trabajo físico y entrenamiento constante. Su preparación le permite mantener un cuerpo tonificado y musculoso, otorgándole una gran resistencia ante las embestidas de sus oponentes. Esta cualidad siempre ha sido característica en el juego de Leo Messi y todos recuerdan esas increíbles carreras hacia la portería, donde los rivales intentan derribarlo de cualquier manera, pero Leo se mantiene en pie. Por lo tanto, a pesar de que algunos seguidores puedan pensar que estos bultos podrían ser un problema físico, la verdad es todo lo contrario. Estas protuberancias son el resultado de la excelente forma física en la que se encuentra el argentino. Seguimos hablando de Messi y en este caso, de unas palabras de la hija de Pelé, en una entrevista en la que fue preguntada por Leo Messi y las brutales palabras de su padre antes de su fallecimiento, a la pregunta de si la muerte de su papá se dio después del Mundial, si alcanzó a disfrutar esa Copa del Mundo, comentó lo siguiente, no consiguió disfrutar el último partido, pero estaba entendiendo qué pasaba desde que la selección de Brasil fue eliminada. Mi papá dijo, ahora tiene que ser Messi, porque se lo merece, es el mejor del mundo, así lo dijo la hermana de Pelé, que también respondió al debate que por años involucra a Messi y Cristiano Ronaldo, y por otro lado anteriormente, a Maradona y Pelé. Messi respondió lo siguiente, es muy difícil hacer ranking, porque son épocas diferentes, la disputa de Maradona y Pelé o Messi y Cristiano es la parte divertida del fútbol, en casa no teníamos esa conversación, mi papá adoraba a Maradona, le reconocía un super talento por la cantidad de alegría que le dio Argentina, y el mundo solo jugando al fútbol, así lo dijo la hija de Pelé, que en su día también reconoció que Messi era el mejor del mundo, a la pregunta de si expresó algo de Messi cuando supo que ya casi conquistaría la Copa del Mundo tan anhelada, desveló lo siguiente la hija de Pelé, mi padre estaba feliz, estaba consciente hasta cierta parte, de hecho cuando Brasil quedó eliminada, las enfermeras le decían, ahora que hacemos por el amor de Dios que no sea Argentina, y mi papá les decía, no, tiene que ser Argentina, tiene que ser Messi, si no ganó Brasil, la Copa debe quedarse en Sudamérica, ese fue uno de los últimos deseos de Pelé, bueno chicos, mientras Messi apura sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse al Inter de Miami, la televisión pública ha transmitido el adelanto de una entrevista al propio Messi, que será transmitida el próximo domingo a las 22.30 hora Argentina, en dicha entrevista, Messi revela su relación con sus compañeros y amigos, así como experiencias vividas durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, en uno de los fragmentos que se adelantaron en la emisión televisiva, para promocionar la entrevista, se muestra el momento en que le muestran a Messi mensajes grabados, de Rodrigo de Pol y Ángel Di María, el centrocampista del Atlético de Madrid, le expresó su agradecimiento por el vínculo que lograron forjar, y Messi a su vez, le agradeció y reveló el papel fundamental, que tuvo el centrocampista, en su integración al renovado grupo liderado, por el entrenador Lionel Scaloni, lo dijo así Messi, él me brindó gran apoyo para integrarme a ese grupo, que era lo que debía hacer en ese momento, yo tenía que formar parte de ellos, ya que la mayoría eran jóvenes y nuevos, así lo relató Messi, que así se refirió, a los inicios que tuvo en la era Scaloni, que se inició después del Mundial de Rusia 2018, en esta reestructuración, con una importante renovación en el plantel, Messi quedó como el máximo referente de la vieja guardia, junto a Nico Otamendi, Sergio El Kun Agüero y Ángel Di María, en otro adelanto de la entrevista, Messi ha querido dejar una auténtica lección de vida, a sus seguidores con estas palabras, independientemente de lo que suceda en el camino, siempre hay que intentarlo, y espero que ese sea el mensaje, que prevalezca en lugar del recuerdo, para la nueva generación que me sigue tanto, seguimos hablando de Messi ahora, con una propuesta bastante sorprendente, de un influencer experto en recaudación de dinero, que ha planteado como conseguir, que Messi juegue en Sudamérica, en concreto en New Wales, se trata de Santiago Maratea, que actualmente tiene 3 millones y medio de seguidores, en concreto en su cuenta de Instagram, y suele como decimos utilizar esa vía, para comunicarse con todos ellos, comentó lo siguiente, puedo concluir con un dato curioso, les gustaría que les dijera, cuánto dinero debería aportar, cada socio de New Wales para comprar a Messi, así comenzó diciendo, el influencer al mismo tiempo, aclaró que esta estadística, la calculó tomando en cuenta, la información de Google, sobre el contrato del propio Messi, con el Inter Miami de la MLS, ante esto destacó que estima, una cifra cercana a los 40 millones de dólares, en total, además señaló que según Google, el club rosarino, cuenta con aproximadamente 70 mil socios, si a New Wales se sumaran 30 mil hinchas más, New Wales tendría 100 mil seguidores, así la estimación que propone, es la siguiente, si 100 mil hinchas de New Wales, invirtieran 6 mil pesos argentinos mensuales, el equivalente a 20 euros durante un año, podrían reunir el dinero necesario, para adquirir a Messi, en un periodo de un año, esta teoría se volvió viral en las redes sociales, y muchos fans se ilusionaron, con la posibilidad de que Messi, vuelva algún día a New Wales, aunque los más escépticos a la vez, también dijeron que era prácticamente imposible, bueno, ya queda menos, para la llegada de Leo Messi, a Miami, después de sus vacaciones, y es que el jugador está, concluyéndolas, y emprendiendo prácticamente ya el viaje, hacia su nueva experiencia, en el fútbol de Estados Unidos, según informes del periodista, Nico Bravo de TUDN, se prevé que Leo Messi, llegue a Von Lauderdal, en Florida, el próximo martes 11 de julio, mismo día en el que finalizarán, los trámites correspondientes, a su contrato con el Inter Miami, una vez que todo esté rubricado, y acordado, entre el club y el futbolista argentino, se realizará el anuncio oficial, del fichaje del campeón del mundo, con los Erons, y posteriormente, se llevará a cabo, la tan esperada presentación oficial, como ya se ha revelado previamente, la presentación de Messi, está programada, para el domingo 16 de julio, en la que también se presentarán, oficialmente, Sergio Busquets, y Jordi Alba, y muy probablemente también, Jordi Alba, junto al astro argentino, de cara al debut, de los tres, en la Leeds Cup, contra el Cruz Azul, es importante destacar, que el periodista de TUDN, señala, que la directiva del Inter Miami, está trabajando, en la posibilidad, de realizar, un entrenamiento, con puertas abiertas, el lunes 17 de julio, lo cual representaría, la primera gran oportunidad, para ver a Messi, y Busquets, con el equipo dirigido, por el técnico argentino, Gerardo El Tata Martino, así es como el club del sur, de Florida, se prepara, para la que podría ser, la semana más trascendental, en su historia, con la llegada, y presentación de Messi, así como el debut, del campeón del mundo, en el inicio, de la Leeds Cup, frente al Cruz Azul, en su historia, y presentación de mí, sin la vista de falsa, Gracias.